Fuertes declaraciones de Lupillo Rivera en contra de sus hermanos e incluso de su sobrina Chiquis a quienes en un video les dice pues tres barbaridades por lo que iba a ir a un concierto Jenny Vive 2015. Vamos a la Ciudad de México, Magalia ya la tiene, los detalles de esta polémica donde Lupillo habló sin pelos en la lengua y subió el video a las redes. A unas semanas de que se lleve a cabo el concierto Jenny Vive 2015, Lupillo Rivera decidió esta mañana subir a su página personal de Facebook un video de nueve minutos y 17 segundos en el que expone las razones por las que no asistirá al evento que se llevará a cabo en California el próximo 2 de julio. Y no voy a poder asistir simplemente porque no me gusta la hipocresía. Yo no puedo llegar a un escenario ante miles de personas y fingir una sonrisa. El cantante explica que la incomodidad que siente con su familia es por el problema que tuvo con su hermano Gustavo hace dos años y medio cuando este le golpeó el auto con un bat de béisbol en frente de sus hijos y su esposa. Y hasta la fecha a esa persona no le han crecido para venir a pedir una disculpa a ellos. Ni mi esposa ni yo necesitamos esa disculpa, pero creo que mis hijos sí se la merecen. El video de quejas no termina ahí. El toro del corrido le explica al público sus sentimientos encontrados y de molestia en contra de Ross y de Juan y los comentarios más severos son sobre chiquis. Que he notado que desde hace tiempo vienes con la idea de ch*** que edito. Que andas con tu banderita de que no sabes que está pasando y si sabes lo que está pasando. Y si sabes lo que el plan es. Eso nada más hace que crezca más mi rencor hacia ti. Mi hermana a mí me platicó algunas cosas durante sus últimos meses, sus últimos días. Y tengo un sentimiento porque yo le creo a mi hermana. Yo le creo más a mi hermana que lo que te creo a ti. Este bueno Lupillo Rivera pidió comprensión de sus sentimientos, no solamente del público, sino también de su sobrina chiquis. A quien asegura, dice él, extrañar, pero primero le gustaría que sanaran todas esas heridas para que tal vez en un futuro ellos pudieran grabar algún tema, incluso el componerle. Pero antes Lupillo le pidió a chiquis que le ayude a cambiar estas emociones que ahora él siente. Bueno, efectivamente va a ser difícil eso porque le tiró muy duro Magali. Le dijo que no cree en ella, que la considera una mentirosa básicamente y que tiene un gran resentimiento por ella. Así que si dice que la extraña, pues tiene sentimientos encontrados y hay que ver cómo esta familia logra encontrar la reconciliación que a veces se ve cada vez más difícil. Gracias Magali. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.